Ritmo sabroso De coloco peroico Dice Oye chiquicha Ritmo sabroso De coloco De coloco Así que hicieron los finales De coloco A parte De coloco Oye Y el siguiente El siguiente Vamos a esperar Sin una de niveles aquí Vamos a esperar A la amiga marina Oye Por lo menos ¡Gracias por ver! Así que hicieron los señales, que nos invita a su caño, ritmo, ritmo, ah, eh, y dice, initiatives, ayer los señales, ayer los señales, ayer los señales, para el nuestro Fill, que nos invitan Bordea a sus anacos, que nos invitan a su caño, ah, que nos invitan a su caña, a sus don, ah, a sus acciones, ya están empezando a la ruta, y las de los señales, muchas veces ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!